Siempre que vos estés reteniendo gente en un post o en una historia o te la estén mirando y lo otro, la plataforma está ganando con eso. Básicamente tiene gente que trabaja gratis. Es eso. Después tiene gente que le paga para que le mantenga a los servidores, que programe features nuevos, que los filtro, que la pelotudez, todo eso. Pero después todos los creadores están todos trabajando absolutamente gratis. Tengo pensado hacer algo en los puntos del canal. Sí, te los podés meter en el culo igual. No sé si te entrarán los que tenés. Te los podés meter en el orto. Ahí está. Ahí podés canjear tres o cuatro cosas. Vos que no tenés sub, apretá ahí. Podés canjear un semote, una pelotudez. Los tenés ahí puestos. Ahí te dice que es lo que hay. Cada vez que canjees 500 puntos, voy a dar la vuelta a la plaza y le mando saludos a tu primo, si querés. También. Hago cinco flexiones de brazo y me tiro un pedo en tu cara también. Por 200k de punto. Los puntos son gratis. Ustedes se lo dan gratis. A mí Twitch no me da una pija con los puntos del canal. No voy a laburar el triple. A ver, canjeaste 300 puntos para... Uy, ahora... Parece que no estás escuchando la charla. No, 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 no. Gracias.